Yo sé exactamente lo que se siente perder, porque hay muchas ocasiones en diferentes áreas de mi vida que yo he perdido. Pero nunca, nunca voy a saber lo que se siente rendirse. Y yo te exhorto en este minuto que tú quites esa palabra de tu boca, que tú no te rindas, que tú no te rindas en tus sueños, en tu deseo de lograr tu propósito de vida y cumplir unas metas. Siempre y cuando esas metas y ese propósito sea para ayudar a otros, bendecir a otros y que eso te cumpla lo que tú has querido cumplir en este mundo. Pero quita la palabra rendirse de tu vocabulario y comienza a creer que una vez tú te esfuerces y seas valiente, la vida se va a alinear contigo para ayudarte a lograr lo que tú estás esperando.